Ofrezco en venta 60 hectáreas y ojo a esto, si usted necesita 10 hectáreas se las puedo vender. Ahora les explico bien cómo es el tema de la venta de las 10 hectáreas. Escuchen muy bien y permítanme les informo. 60 hectáreas tengo para venta, estas 60 hectáreas su topografía toda es plana. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden aprovechar esto prácticamente centímetro a centímetro, porque ustedes pueden meter un tractor y llegar a arresto bien sin ningún problema. Ahora, si ustedes de los que les gusta que su predio tenga buen agua, pues quiero contarles que este predio de las 60 hectáreas tiene muy buena agua, señores. Tiene un caño veranero y tiene un canal de riego. Es decir, que si ustedes necesitan cultivar todo el año, van a tener agua suficiente para que puedan regar sus cultivos en todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos caño y tenemos canal de riego. Ahora, como tercer punto bien interesante es que ustedes no van a tener que caminar por trochas. No, señores. Aquí la llegada se hace por una carretera toda pavimentada. Ahora, también quiero contarles que se tiene permiso sobre estas 60 hectáreas de uso de suelos agroindustrial. Ahora, como segundo punto de característica del predio, y es que se tiene permiso por la corporación para poder hacer el aprovechamiento del agua, para poder hacer la captación del agua y aquí sacar agua para su riego y demás. Además, señores, para los que tienen, de pronto no tienen la capacidad de comprar las 60 hectáreas, pero quieren comprarse 10 hectáreas, señores, se la vendo. ¿Qué quiere decir esto? Que le queda 10 hectáreas con acceso pavimentado, 10 hectáreas con acceso a caño y a un canal de riego. Muy, muy interesante esto y es lo siguiente. Porque es muy viable para aquella persona que siempre ha querido tener su finquita pequeña, señores. Pues ahí les tengo esa facilidad de que se les vende 10 hectáreas a buen precio. Y sobre todo que por estos días se habla mucho del tema de la seguridad, señores. Tengan la plena seguridad acá de que ese sector es muy seguro, muy tranquilo, para que usted pueda vivir con su familia, pueda salir un sábado, un domingo sin ningún problema, entre semana pueda salir a trabajar sin ningún problema. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos cerca a una ciudad capital. Ojo a esto, a la ubicación. Está cerca de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio. Está exactamente a unos 18 minutos del área urbana de Aguazul, Casanare. Y está aproximadamente a 45 minutos del área urbana de Yopal, Casanare. Para que lo tengan en cuenta en cuanto a la ubicación. Ojo al precio. Vale 22 millones de pesos la hectárea. Que si tiene escritura, sí, señores. Este predio tiene escritura. Tiene su plano, tiene todo. Ahora, como les dije, 22 millones de pesos vale la hectárea. Las 10 hectáreas le saldrían valiendo 220 millones de pesos. Y ahora lo más fácil. Si usted quiere comprar toda la propiedad. Si usted tiene una propiedad bien interesante. De pronto en el norte de Bogotá. Se le escucha la propuesta. Si tiene una propiedad comercial bien ubicada en Villavicencio. Se le escucha la propuesta. Y si usted quiere comprar las 10 hectáreas. Solo le recibimos pago en efectivo. Inclusive, quien tenga plata en Estados Unidos. Allá se le reciben los dólares. Allá se le recibe el pago, señores. Ahí está. Le vendo 60. Le vendo 10, 20, 30. Máximo hasta 60 hectáreas. Y le puedo vender con escritura, señores. Con acceso pavimentado. Con caño. Con canal de riego. No se vaya de este video sin compartirlo. No se vaya sin dejar su me gusta. Y sobre todo, siga este canal, esta página. Para que vean más fincas que se venden.